Es oportuno que la ciudad esté libre, limpia y que ese tipo de áreas que se utilizan para muchas cosas indebidas puedan estar verdaderamente, por lo menos saneados y ornamentados, mejor sembrarle y declararlo si es necesario de utilidad pública. Muy bien, buena sugerencia. Hay que hacer un inventario en primer lugar, debe funcionar ahí el catastro municipal y todas esas cosas. Euclides Sánchez nos acompaña en la primera entrevista del día. Euclides Sánchez, como ustedes saben o recuerdan, fue el senador por dos periodos de su provincia natal La Vega. Tres periodos de su provincia natal La Vega. Ahora es parte de la comisión política del Partido Fuerza del Pueblo. Saludos, buenos días. Buenos días a Joana, Luisín, Omar. Qué gusto tenerle por acá. Cuéntenos un poco cómo marcha su organización La Fuerza del Pueblo en momentos en que comienza a deslindarse, a reorganizarse los partidos políticos en el país en función de enrutarse hacia el 2024. La Fuerza del Pueblo es un partido nuevo con una visión bien clara sobre la realidad del futuro dominicano y sobre todo es una institución política que cuenta con el liderazgo más importante, diría yo, que tiene la República Dominicana encabezada por el líder indiscutible de este país que es el presidente Leónel Fernández. Es un liderazgo encabezado por él, responsable, solidario, de mucho nivel político. Leónel Fernández es un líder muy experimentado, pero muy actualizado también, con unas buenas relaciones internacionales. Y en esta época que vivimos se demanda realmente de que los partidos políticos puedan contar con un liderazgo de ese nivel para poder enfrentar la problemática social que vive la República Dominicana y el mundo. La Fuerza del Pueblo, contando con ese activo fundamental para poder lograr un proyecto político viable, está también embarcada en construir una plataforma política, un partido político, que sostenga el proyecto de nación que encabeza el compañero Leónel Fernández. Ahora mismo nosotros estamos, acabamos de salir del primer Congreso Constitutivo, el profesor Juan Bosch, y estamos en una campaña nacional de afiliación y organización como forma de llevar a cabo rápidamente la construcción de la plataforma política necesaria para concretizar el anhelo de establecer a partir del 2024 un proyecto de nación bajo el liderazgo del presidente Leónel Fernández. Esa definición de la oposición, del liderazgo de la oposición, a su juicio, ¿cómo se manifiesta? Porque aún cuando hay en el Congreso, a nivel del Senado, mayor cantidad de miembros, evidentemente la fuerza del pueblo, pero dista mucho todavía en lo que es la membresía, la capacidad de movilización de uno y otro, ¿cómo se manifiesta al día de hoy ese tema sobre el liderazgo de la oposición? Mira, por eso decimos nosotros que el liderazgo en el cabeza de Leónel Fernández, en la fuerza del pueblo, es un liderazgo responsable y solidario. Sabemos las dificultades por las que atraviesa este país y la fuerza del pueblo está abocada primero a su labor de construir la plataforma política, ¿verdad? La estructura política a través de la inscripción de los miembros. Pero en segundo lugar, hay un secretariado que tiene 52 secretarías que están siempre elaborando ideas, dándoles respuesta a la problemática social, contribuyendo con la solución de los problemas. Incluso podemos poner ejemplo lo que ocurrió la semana pasada con la comisión que designó la fuerza del pueblo para analizar y hacer propuestas con el caso haitiano con relación a Río Masacre. Esta semana va a haber una posición de la fuerza del pueblo con relación a la situación que se está viviendo con el incremento de los artículos de primera necesidad en todo el sentido de la palabra. Pero de manera muy particular también de los materiales de construcción. Que todos sabemos la dificultad que podría generarle al país el hecho de que el sector de la construcción se paralice. Y se está paralizando precisamente porque el incremento excesivo de los artículos de la primera necesidad va a lograr que eso ocurra. Y eso... Debe observarle algo. Usted está haciendo señalamientos en el orden económico, ¿verdad? De esas cosas. ¿A qué usted le atribuye? Porque el gobierno ha dicho que son factores externos, factores exógenos, factores diversos. Y hace un esfuerzo. Yo estoy presentando, te voy a responder esa pregunta ahora, porque también la fuerza del pueblo está involucrada en la campaña de vacunación. Desde la semana pasada, los locales de los partidos están vacunando ciudadanos y los dirigentes están llevando a los centros de vacunación de los locales de la fuerza del pueblo a los ciudadanos. Y se han vacunado ya miles de ciudadanos producto del apoyo que la fuerza del pueblo le está dando a esta campaña de vacunación. Entonces, con relación a tu pregunta, son muchos los factores que inciden en el incremento de precios. Se puede decir que primero es el abuso de los comerciantes. A veces hay productos que le incrementan el precio porque el comerciante quiere ganar más. Y otras veces es porque no se han tomado la medida del lugar en los sectores importantes de la economía. Nosotros, la fuerza del pueblo, está estudiando y analizando y en la semana próxima, de martes a miércoles, va a fijar su posición con relación a esta dificultad generalizada que se está notando en el incremento de los artículos de primera necesidad, inclusive Luisín y demás. Si nosotros analizamos lo que está pasando con el incremento de los medicamentos, aquí hay mucha gente que tiene problemas de depresión, de diabetes, que no está consumiendo esa medicina y que está muriendo, producto de que son tan caros, son tan altos los precios de los medicamentos, que hay dificultades en la salud de la gente pobre. Entonces, son temas que la fuerza del pueblo lo ha estado analizando y está trabajando para ayudar al gobierno a resolverlo, porque es un liderazgo responsable. O sea, nosotros no podemos ahora, aprovechando de una crisis, para hacer más difícil la vida de dominicanos. La fuerza del pueblo entiende que no. Nosotros debemos de ayudar al pueblo, estar al lado del pueblo, y si es necesario apoyar al gobierno en una acción importante, como es el tema de la vacunación, y como es el tema del caso haitiano... ¿Eso es decisión suya o decisión ya de su organización política? No, de nuestra organización política. Óyame, déjenme decirle a ustedes, yo tuve muchos años en el PLD, pero la verdad es que en el único partido donde yo he visto que las ideas se discuten, las propuestas se confrontan y que los argumentos se sopesan, es en la fuerza del pueblo. Cada lunes en la dirección política se toman diferentes temas nacionales e internacionales, se analizan y luego se exteriorizan con propuestas importantes. Eso es un partido político. Permítame brindarle una taza de café. Un café de Santo Domingo. Muy bien. Que lo tenemos aquí hace un momentito para que ustedes... En lo que yo le hago una preguntita, por favor. Luis Abinader, la constitución le permite ir por una repostulación con posibilidad de ser reelecto, si se continúa y se proyecta con buenas ejecutorias y es bien valorado. Dicen que de la única manera que pudieran derrotar al PRM, tanto PLD como Fuerza del Pueblo, sería con una alianza. Entre ustedes se llaman primos y hermanos. Dicen que están trabajando algunos amarres para el 2024. Vimos recientemente un miembro del Comité Político del PLD, Carlos Amarante Barret, que fue donde el líder de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, a entregarle un libro. Hay quienes dicen, ¿un libro? ¿Y qué es eso? ¿Eso se hubiese mandado? Y punto. ¿Qué hay de eso? ¿Hay acercamiento? ¿Son tan hondas las diferencias como que no podrán aliarse? Cuéntame un poco de eso. Mira, Jeomar, los sentimientos y la motivación que le dieron origen al profesor Van Bosch para fundar el PLD, están en la Fuerza del Pueblo. Leonel Fernández representa el liderazgo de Juan Bosch. Y acuérdate, tú también te puedes acordar y todos los que estamos aquí presentes y el pueblo dominicano, que Juan Bosch le pasó la antorcha de su liderazgo a Leonel Fernández cuando estableció bien claro que Leonel era una mina de oro y que había que explotarlo. En ese sentido, tú puedes estar totalmente seguro de que esos intereses, esa motivación, esos sentimientos que Juan Bosch tenía cuando fundó el PLD, se los llevó Leonel a la Fuerza del Pueblo. Y se ha ido sumando y tú puedes ir viendo lo que se está dando en el país. Cada día son muchos los dirigentes del antiguo partido que están transitando hacia la Fuerza del Pueblo. Porque la Fuerza del Pueblo representa el verdadero sentimiento bochista. Te estoy diciendo que en las reuniones que nosotros estamos participando, nos acordamos de los años de la fundación del PLD, cuando todos los temas se discutían, cuando Juan Bosch fijaba posición en cada uno de ellos. Y eso es lo que está haciendo la Fuerza del Pueblo. Actuando con los mismos valores, con los mismos principios que le dieron origen al PLD. Entonces, en el PLD lo que hay es un vacío sentimental. Porque el PLD fue sustituido por una corriente. Los sentimientos peleaditas se fueron a la Fuerza del Pueblo con Leonel Fernández. Y lo poco que le queda está llegando cada día a la Fuerza del Pueblo. ¿Cuántos van a llegar reciente? Yo entiendo que la mayoría de los PLDistas conscientes va a cerrar fila en la Fuerza del Pueblo. Porque Leonel es el líder más importante que desarrolló el PLD en la época de Juan Bosch. Y Leonel es la continuidad del liderazgo de Juan Bosch. Nosotros estamos muy seguros porque donde quiera que estamos en los mercados, en los parques, en donde hay gente, la gente está identificándose con Leonel. Cada día tú puedes darte cuenta de que eso es así. La tendencia es... Se da por descontado, por ende, que el presidente del partido será el candidato presidencial en el 24. Eso no se discute. Aquí no hay, Luisín, para el 2024 que la situación esperamos que no sea más complicada que la que hay. Las condiciones que hay es para que el país lo conduzca un hombre experimentado. Pero usted dice que en la Fuerza del Pueblo... tiene la República Dominicana, perdón, Geomar, el único líder capacitado. Leonel es un hombre formado en todo el ámbito del conocimiento. ¿Y no se va a someter a unas elecciones, entonces, para escoger el candidato? ¿O será por aclamación? Bueno, si se hacen las elecciones para cumplir con los requerimientos estatutarios y constitucionales, lo hacemos, pero él va a sacar el 100% de los votos. En la época de Juan Bosch se hacía. Acuérdate, cuando Juan Bosch iba a los congresos, se exponía a la votación y cuando ella iba a ser candidato también. Si nosotros tenemos que refrendar con un 100% la candidatura de Leonel Fernández... Es que, señores, la situación del mundo y de este país para el 2024 no van a ser muy buenas. Y se necesita en ese momento un presidente que sea capaz que tenga experiencia y que tenga buenas relaciones internacionales. Y eso tú no lo vas a encontrar en ningún partido de la República Dominicana que no sea en la fuerza del pueblo. ¿Cuál es la situación de su natal, La Vega? ¿Cómo marcha? Antes de terminar, para saber... Usted tuvo tres periodos, tiene ahora un nuevo senador que hace... En algún momento hicieron esquina desde la oposición, la fuerza del pueblo con el PRM para desbancar al PLD. ¿Cómo marcha eso en La Vega hacia lo interno? Mira, tú sabes que La Vega es una ciudad que tiene una gran historia, producto de que Don Juan nació en La Vega y fue un hombre que quiso mucho La Vega y está enterrado en La Vega. La Vega tiene un sentimiento hacia la figura de Don Juan que lo está asumiendo Leonel Fernández. nosotros en la provincia de La Vega estamos haciendo el trabajo de afiliación y organización y esperamos convertir a la fuerza del pueblo en la primera fuerza política de importancia en la provincia de La Vega. Es una provincia muy importante, nosotros no estamos pensando en candidaturas congresionales ni municipales, nosotros estamos pensando y trabajando para que el proyecto de nación que Leonel Fernández tiene en carpeta pueda ser ejecutado en base a la unificación del partido, a la construcción de un nuevo partido con una mística, con un sentimiento patriótico, hay una declaración de principio que tiene la fuerza del pueblo que la va a dar a conocer próximamente donde está el fundamento, los evangelios, el padre nuestro de la fuerza del pueblo será ese y eso va a generar una motivación y un sentimiento importante para nosotros poder concretizar el proyecto de nación que tiene Leonel Fernández para el 2024. Me gustaría conocer don Oclide antes de que se marche su parecer al respecto de la elección del defensor del pueblo en el día de ayer pero precisamente sobre estos pensamientos de algunos grupos de que entienden que los muchos organismos no deben ser dirigidos por miembros de partidos políticos aunque la ley no le prohíbe participar. ¿Cuál es su parecer de estos grupos anti partidos políticos? Mira, yo escuché tu análisis con relación a que la sociedad civil está desplazando a los partidos políticos y que el mayor abanderado de esa corriente es el PRM que está gobernando el país. Es peligroso eso. Independientemente de que los partidos políticos no han asumido su rol porque también hay que decirlo los partidos políticos se han constituido en grupos en grupos que más que el mérito partidario los intereses partidarios de grupos es lo que prevalece y eso le hace mucho daño a los partidos políticos. La falta de institucionalidad la falta de democracia la falta de un espacio donde las ideas se discutan eso aniquila los partidos políticos y lo descalifica ante la sociedad. Por eso en la fuerza del pueblo nosotros hemos valorado esa actitud de Leonel Fernández de poder convertir a la fuerza del pueblo en un verdadero partido político donde las ideas se discutan y donde las propuestas también se debatan y la sociedad pueda ver los resultados de esa discusión. entonces hay que ver los ejemplos de los lugares donde los partidos políticos han desaparecido nosotros vemos lo que está pasando en Chile vemos lo que está pasando en Venezuela vemos lo que está pasando en Perú es una realidad que hay que compararla con la República Dominicana lógicamente yo entiendo que se debe de hacer un esfuerzo para que la institucionalidad del gobierno se fortalezca y que los partidos políticos tampoco controlen las instancias de los poderes públicos porque también eso es otro problema que la sociedad no puede permitir o sea tenemos que ponernos claros en la misión de un partido político y también en la misión que debe tener una sociedad civil que es importante que exista como contrapeso del ejercicio público de los partidos políticos o sea hay que analizar y vernos los espejos de muchos países que están en situaciones críticas producto de que los partidos políticos fueron totalmente aniquilados usted que fue usted que fue alcalde de la Vega brevemente lo que yo planteé de los solares convertirlo mediante declaración de utilidad pública convertirlo en áreas verdes en la capital donde hay una gran cantidad de construcciones y está atiborrada la capital que le parece yo sometí una ley y se aprobó en el congreso que es la ley de pago por servicios ambientales eso puede caer dentro de esa categoría o sea tú tienes un solar tú lo puedes reforestar ¿verdad? y medio ambiente te puede pagar en vez de tú tener un solar abandonado yermo tú puedes tener un solar reforetado que puede tener beneficio en lo que tú te decides a darle un uso definitivo yo la veo bien esa propuesta es una propuesta que hay que analizar hay que estudiarla eso ayuda también al ornato a la belleza de la ciudad hay un escasez de área verde también entonces si tú tienes un solar y te puede generar beneficio porque tú lo sembraste ¿verdad? de árboles y te da beneficio pues tú le estás haciendo un bien a la sociedad y tú te estás beneficiando muchas gracias don Euclides que bueno tenerlo por aquí verlo gracias a ustedes y usted sigue en su natal La Vega estamos ahí siempre bregando con los deportes ya que tú no dejas de solo ahora Euclides Sánchez dirigente de la comisión política del partido fuerza del pueblo ha estado con nosotros nos vamos a la pausa bueno vamos a regresar hoy es viernes y vamos a un tema de arte el presidente de Acroarte estará con nosotros obviamente hablar de lo que es lo que dominará la próxima semana los premios Acroarte que están encendidos y que esta planta televisora será la matriz estará con nosotros Alexis Bertrer el presidente de Acroarte regresamos en breve